Carlos, buenas tardes, Julio Ibañez de Televisa Deportes, preguntarte cómo sientes al grupo ya de cara a reintegrarse en la competencia frente a Dorados después del cambio en la dirección técnica. Bien, bien, con ilusión de sacar buenos resultados, con la mira puesta en el partido del Sábado, que sabemos que es muy importante retomar la senda del triunfo para escalar posiciones y pelear por la calificación. General Rodríguez Sánchez, ¿cómo se ha asimilado el sistema de juego del señor Tomás Hoy? ¿Está pedido cosas diferentes a los que viene trabajando? Bien, bien, tuve una semana pasada para trabajar con él, poco a poco vamos entendiendo el funcionamiento que él quiere que tenga el equipo, ha hablado con algunos de nosotros para expresarnos cuál es la forma de juego que él quiere que desempeñemos y bien, estamos todos abiertos trabajando, trabajando bien con él y con todo su cuerpo técnico para llegar lo mejor posible el Sábado y ganarlo. ¿También tiene que trabajar en marchas forzadas o cómo se ha trabajado en esta semana para el nuevo sistema que tiene que manejar? Bueno, en marchas forzadas no, nos vino bien que no hubiera partido este fin de semana para trabajar la semana pasada y tenemos toda esta semana de cara al partido del Sábado y llegar a lo mejor posible, hay que ir asimilando las ideas poco a poco para poderlas plasmar dentro del campo de juego y que se ven a cabo bien. ¿Será fundamental, Gerardo, que vengan los buenos resultados en casa, sobre todo por el tiempo que ya queda al final el torneo y que no se escape la calificación? Sí, es muy importante, es muy importante hacernos fuertes en casa en los partidos que nos quedan y todos, todos los demás, los que quedan fuera también. Sabemos que quedan pocos partidos, que el equipo tiene que andar bien, que tiene que sacar buenos resultados para poder aspirar a calificar. ¿Cómo ha sido, Gerardo? Buenas tardes. ¿Cómo ha sido la relación de Tomás con Fausto Pinto, con Jesús Corona, con el Chaco, con Wosso, de jugadores que sabíamos que tuve algún tipo de vencilla en el pasado? ¿Cómo ha sido ahorita el trabajo? Buena, lo que yo he podido ver es buena, ¿no? Tomás es un agente de fútbol, es un entrenador inteligente que viene a sumar junto con todo, ahora sí que junto con todo el equipo para jalar todos parejos y buscar el objetivo grupal que es calificar primero, ¿no? Creo que todos somos profesionales, todos somos gente de fútbol y todos estamos por la misma labor, ¿no? de conseguir el primer objetivo que es calificar. ¿Qué tan complicado es para el grupo esta situación? Están muy abajo en la tabla, dos torneos sin poder clasificar la liguilla y el entorno y los cambios, ¿qué tan complicado es este momento que está viviendo el grupo? No, bueno, a ver, todos pueden haber momentos, pueden haber situaciones complicadas, ¿no? Porque te digo, somos un equipo maduro y tenemos que darle vuelta a la página rápido. Son de la, a veces, si lo ves del lado positivo a lo malo que puede estar pasando, te vas a sacar el carácter, te vas a tener una fortaleza mayor para revertir la situación, ¿no? Y creo que así lo vamos a encarar. Sabemos que cada partido va a ser muy importante y desde el sábado intentar revertir la situación y sacar el resultado. Para mí no se pueden permitir no estar en la liguilla, ¿no? Pues vamos, vamos a pelear, vamos a pelear por estar ahí, claramente este equipo tiene que estar peleando en la liguilla y hasta el final vamos a estar peleando para conseguir el primer objetivo que es calificar. ¿Cuál es la fortaleza de Tomás como estratega? ¿Qué es lo fuerte de él? ¿Qué es lo que has notado tú? Bueno, que es, a ver, tenemos dos semanas, ¿no?, de trabajar con él. O sea, lo que te puedo decir es lo que yo percibía cuando lo enfrentábamos contra su equipo que ha dirigido, ¿no?, que es un entrenador inteligente que sabe plantear bien los partidos, que sabe analizar bien al rival y que sabe sacar ventaja a las cualidades que su equipo tiene. Hola, Caramba, buenas tardes. Ya hablabas de percibir, da la impresión, percibe que Tomás puede ser un buen técnico, pero también enojón, regañón, un poco estricto con el jugador. ¿Ustedes cómo lo han percibido en estos días ya de trabajo? No, bien, es un entrenador exigente, ¿no? Por eso, como jugador fue también jugador, como entrenador ha tenido buenos momentos también en los equipos que ha dirigido, ¿no? Bueno, eso nos hace estar al máximo de nuestras capacidades a cada uno de nosotros, exigirnos a nosotros mismos para poder brindar el mejor nivel hacia el grupo y que todos juntos podamos, digo, ir escalando posiciones en la tabla con buenos resultados y al final aspirar a calificar a los límites. Bien, Gerardo, en torno a la selección mexicana de fútbol, ¿qué te pareció el pase a confederaciones, lo que vino siendo tuca y la llegada del nuevo terreno? Bien, bien, la verdad que me gustó mucho la selección, el partido del sábado, que fue un partido intenso, un partido que se pudieron jugar. En todo momento el equipo fue arriba del marcador y cuando la situación se puso un poco complicada en el 2-2, el equipo no dejó de intentar y fue la recompensa, ¿no?, de meter el tercer gol. Muy bien, la verdad que me gustó mucho el equipo. ¿Y en cuanto a la llegada del nuevo técnico? Bueno, soy un entrenador, conozco poco, tiene un currículo muy interesante, ¿no? Creo que es un estudioso del fútbol, a mi parecer creo que le gusta ser un perfeccionista, que las cosas salgan bien, estudiar bien a sus rivales, tener buen conocimiento de sus jugadores y creo que le va a venir bien a la selección. ¿En lo personal te planteas por ahí volver otra vez a la selección o ahora que empieza un nuevo ciclo? Me planteo estar bien en mi club, trabajar día a día para estar lo mejor posible en mi equipo y, bueno, todos son elegibles en la selección, ¿no? Eso ya lo decidirá el nuevo entrenador, pero creo que lo que más me ocupa es trabajar día a día para estar bien con Cruz Azul y que Cruz Azul consiga los objetivos que quise atrasar. ¿Te acuerdas tantos partidos en la selección cuando ves juegos como los del sábado? ¿No se te antoja volver a estar...? Recuerdo los partidos que me tocó jugar contra Estados Unidos y contra otros equipos. La verdad es que sí, bueno, tengo bonitos recuerdos de la selección y esos partidos. Vivo el presente, vivo el presente, hoy no me tocó estar ahí, pero trabajo día a día para estar bien en mi club, seguir disfrutando de lo que me gusta hacer y, bueno, en un futuro veremos, ¿no? También soy un jugador ya grande, soy un jugador que ya tiene algunos años, jugué mucho tiempo en la selección, te digo, lo disfruté mucho y, sí, claro que me gusta ver a la selección jugar y, claro que recuerdo con mucho cariño ese partido. Osorio, ¿crees que haya sido la mejor elección para la selección mexicana en un momento como ahorita que se van a atacar en Rusia 2018? Sí, bueno, creo que lo habrán analizado muy bien los federativos, ¿no? Y la elección, te digo, a mi parecer, creo que es una buena elección por el currículum que puedes ver de él. Es entrenador estudioso en su momento, en algunas partes cuando jugó aquí en Puebla, a mí me gustaba mucho cómo jugaba. Tuve excompañeros que entrenaron con él en el pueblo y que me hablan muy bien de sus métodos de entrenamiento, entonces creo que en la selección él eligiendo los elementos que crea que van a encajar bien en su sistema, creo que es una buena elección y, bueno, el tiempo estoy seguro que le dará la razón a la relación. Gracias. Gracias. Gracias.